Bendiciones mis amados hermanos, que alegre, que privilegio estar nuevamente aquí. Esta noche vamos a leer Proverbios 3, pero vamos a dividirlo en dos. Vamos a leer hoy del versículo 1 al versículo 18 y mañana vamos a leer del 19 al 35 para poderlo desmenuzar así después de todo, pues no tenemos prisa y preferimos hacer despacio para poder saborear la Palabra del Señor y poderla vivir también. Así que hoy y mañana nos vamos a quedar ahí en continuación para poder terminar este capítulo. Y todos listos, todos preparados. Recuérdense que si no tiene tiempo exacto a la hora que lo hacemos, no importa. Siempre está grabado, usted puede verlo a la hora que a usted se le facilite. Lo importante es tener un momento con Dios diario. Cada día, cada día, acercarnos a Dios, estudiar su Palabra, meditar en su Palabra, alimentarnos de ella y platicar con ella. Eso es lo más importante en la hora, es lo de menos. Así que todos preparados, Proverbios capítulo 3. Dice así la Palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menospreces, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. La largura de días está a su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Realmente los proverbios son preciosos, pero exhortan, son maravillosos, pero llaman la atención, jalan, nos jalan, y nos sacuden para que los cumplamos. Primero, no te olvides de mi ley, es lo que dice la palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos. Conocemos la ley de Jehová, conocemos la ley, conocemos la palabra, guardémosla. Guardémosla, cuidémosla, sigámosla, meditémosla, vivámosla. Guardémosla, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí hay una promesa, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No nos está prometiendo sólo larga vida, además, larga vida pero con paz. Y nos dice que no se debe apartar de nosotros la misericordia y la verdad. Entonces, dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia y la verdad. Debemos vivir siempre nuestro día a día con misericordia y en verdad. Y ahí harás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nuestra buena relación con Dios va a depender que nosotros andemos en misericordia y en verdad. Y nuestra buena relación con Dios también nos va a permitir una buena relación con los hombres. Hay personas que dicen que ellas prefieren sólo estar bien con Dios porque con los hombres no pueden. Con los humanos no pueden. La realidad es que si realmente tenemos una buena relación con Dios, su misericordia y su verdad estará en nosotros. Entonces, nos podremos llevar bien con los hombres también. Quien dice que sólo se lleva bien con Dios y no con los hombres, es porque tampoco se lleva bien con Dios. Porque no está cumpliendo la voluntad de Dios, ni está llenándose de la misericordia y de la verdad de Dios. Y por eso hay tantos problemas. El verso 5 me encanta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué quiere decir este pasaje? Que nos aferremos, que confiemos en Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Que no nos apoyemos en nosotros, en nuestra capacidad, en lo que creemos nosotros que podemos hacer. No llegamos a nada. Dice no te apoyes en tu propia prudencia. Y continúa, reconocelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Si en nuestro caminar nos hemos torcido, hemos hecho cosas que no convienen, cosas que no agradan a Dios y ello ha provocado que nuestra vida no esté bien. Fiemonos de Jehová de todo nuestro corazón y Él va a enderezar nuestras veredas. Entonces, lo que nosotros hicimos mal, lo que nosotros destruimos, Él lo va a aprovechar. Primero lo va a encauzar y luego lo va a aprovechar como una experiencia. Porque en las manos de Dios, todo lo que nosotros hemos hecho, va a tener un provecho. Si lo entregamos a Él. Por eso, reconocelo en todos tus caminos y Él va a enderezar las veredas. Él se encarga. Nosotros podemos decirle, Señor, pero todo lo que yo hice, destruí totalmente mi vida. Destruí todo lo que tenía. Pero si lo reconocemos, Él nos va a decir, no te preocupes. Fíjate en mí. Cumple mis mandamientos. Del pasado, yo me encargo. Del pasado, yo me encargo en corregirlo, en enmendarlo. Y que incluso te sirva de bendición y de experiencia. Esa es la misericordia de Dios. Él no va a estar como echándonos en cara posteriormente. Sí, hiciste esto, sí. ¿Te acuerdas de esto? No. La palabra dice que Él, cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él, echa un saco de nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Y endereza nuestros caminos. Endereza nuestras veredas. Esa es la bendición. Esa es la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Tenemos de quien aferrarnos hasta para decirle, Padre, me equivoqué. Padre, hice lo que no te agrada. Padre, hice lo que no estaba bien. Pero si venimos ante Él y con ese nuestro dolor por habernos equivocado, Él nos perdona, Él nos lava, Él nos limpia y endereza nuestros caminos. De repente, al momento de lavarnos, de limpiarnos, pues nos va a doler. Va a haber una corrección. Pero es porque nos ama. Es para nuestro bien. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de moscos. No es que Dios sea un inversionista. No. Pero sí nos está pidiendo que honremos a Dios con nuestros bienes. La palabra nos habla del diezmo, nos habla de la ofrenda, nos habla de las primicias. Entreguemos el diezmo, entreguemos nuestras ofrendas, entreguemos nuestras primicias. Debemos ofrendar de donde nos estamos alimentando. Démoslas. Porque Dios los recibe. Y entonces, nuestros graneros rebosarán de abundancia. Pero si cumplimos lo primero. Realmente, es maravilloso lo que nos dice la palabra. Pero también demanda que nosotros nos aferremos a Él. Si lo que hicimos está mal, pues bueno, ya no podemos retroceder, pero sí podemos entregárselo a Él. Y decirle, yo no puedo. Encárgate tú. Y Él se va a encargar. Él nos va a corregir. Él nos va a limpiar. Él nos va a lavar. Él nos va a purificar como purifica al oro. Como se purifica el oro ante el fuego. Pero para hacernos limpios y dignos para su obra, para su ministerio. Así que, dejémonos limpiar por el Señor. Entreguémonos a Él. Fiémonos de Él, de todo nuestro corazón. Y Él enderezará nuestras veredas. Él enderezará nuestros caminos. Y nuestra vida será de bendición y para honra y gloria de Dios. Vamos a platicar con el Señor y con el corazón en la mano. Revisemos nuestra vida. Y si encontramos que hay veredas que el Señor tiene que enderezar, entreguémoselas. Entreguémoselas. Y Él se va a encargar. Él se va a encargar de limpiar. De tal manera que ya no nos dé vergüenza. De tal manera que podamos levantar la cara. Y poder decir, el Dios al que yo sirvo, es misericordioso. Me amó. Me limpió. Me perdonó. Arregló mis caminos. Para su honra y para su gloria. Y si lo hizo conmigo, lo hace contigo también. Así que, vamos hermanos. Vamos con el corazón en la mano. A platicar con nuestro Padre. Y a entregarle nuestros caminos. Y a fiarnos de Él. De todo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Platiquemos con el Señor. Y mañana continuamos con los otros versículos. Bendiciones.